Yo quisiera que me muestres el camino, que me lleve donde te pueda encontrar Que sepas bien lo que sin ti yo he vivido, para que creas lo que te voy a brindar Sanaré el daño que te han hecho, que veas bien de que estoy hecho y que te digo la verdad Juntos los dos sanaremos el camino, yo te prometo te daré felicidad Yo quiero quererte bonito, ganarte de ricos besitos y que te ericen la piel Yo quiero quererte bonito, ganarte de mil detallitos, por siempre te voy a amar Y que despiertes en mi pecho amor, después de llévate hasta el cielo Todos los días conquistarte, yo soy quien siempre va a cuidarte, vas a ser mi aquel dios Yo quisiera que supieras que alucino, ser la persona que te haga estremecer Con este fuego que me nace en el pecho, no habrá más dudas, tú serás bien querer Y aunque pienses que estoy loco amor, quiero que sepas que te digo la verdad Yo quiero quererte bonito, ganarte de ricos besitos y que te ericen la piel Yo quiero quererte bonito, ganarte de mil detallitos, por siempre te voy a amar Y que despiertes en mi pecho amor, después de llévate hasta el cielo Todos los días conquistarte, yo soy quien siempre va a cuidarte, vas a ser mi aquel dios Yo quiero quererte bonito, ganarte de ricos besitos y que te ericen la piel Yo quiero quererte bonito, ganarte de ricos besitos y que te ericen la piel Yo quiero quererte bonito, ganarte de mil detallitos, por siempre te voy a amar Y que despiertes en mi pecho amor, después de llévate hasta el cielo Todos los días conquistarte, yo soy quien siempre va a cuidarte, vas a ser mi aquel dios Yo quiero quererte bonito, ganarte de ricos besitos y que te ericen la piel